Maravilloso, un encuentro realmente que nos alegra a todos porque estábamos casi perdidos, porque el Centro de Actividades Infantiles estaba por desaparecer, pero gracias a Dios podemos continuar con otro nombre, Club de Niños, que bueno, hoy comenzamos a darle la bienvenida a todos los niños y especialmente también a la integración que hacemos con la cooperativa Soy Vos y aprovechando justamente en estos días que se celebra el Día del Medio Ambiente por eso aportamos dos plantitas de frutos para que algún día podamos venir a cocer la cosecha. Así que estamos en este momento muy contentos por darle el inicio y la bienvenida a este nuevo Club de Niños. Bueno, así, Club de Niños y el funcionamiento difiere al anterior CAI. Sí, en algunas partecitas sí, es decir, se crea un Club de Ciencias con articulación también con otro Club de Artes Artísticas, así que es una buena iniciativa porque ya pensamos en algunas actividades, restaurar muebles en la escuela, en el comedor, ya el año pasado con el Club de CAI, ya pintaron, quedó hermoso, los bancos del comedor, las bibliotecas, y bueno, ahora esperamos que esto se continúe, y con el tema del Club de Ciencias, las plantas aromáticas, la reforestación que es tan necesaria para el cuidado del medio ambiente, es todo, o sea, que una integración de contenidos. Graciela, un aspecto muy importante que tenía el CAI era del docente de apoyo, ¿se conserva esa figura? Sí, todavía se conserva, tenemos a la señorita Noris Pastores, quien es la maestra comunitaria, que viene a atender a los niños a la escuela. Ahora las clases son de lunes a viernes, y menos horas. Es a contraturno, o sea que los niños de la mañana vienen al apoyo a la tarde, y los de la tarde vienen a la mañana. Bueno, con estos cambios, que por suerte sigue el CAI, me tocó estar del lado de afuera, pero bueno, como vos decís, con el amor que yo le tengo y por haber participado estos últimos tres años del taller de ciencias, siempre estoy dispuesta para lo que necesito. En esta oportunidad, como se celebró el Día del Medio Ambiente, como bien dijo Graciela, se nos ocurrió aportar dos árboles frutales, sumado al proyecto sustentable que se vienen trabajando año a año, como ellos producen aromáticas y algo que es huerte y chacra, me pareció lo más correcto poner dos frutales, que también hay pocos en el pueblo. Sí, hace principio de año que venimos trabajando con la cooperativa, esperando esto de que sí, que no del CAI, por ser serio que sigue el programa y bueno, contando con la predisposición del centro educativo que es fundamental en esto de la interacción entre las instituciones. Bueno, como ingeniera agrónoma, ver tantos chicos con las manos en la tierra está buenísimo. Está buenísimo porque aparte no solamente aprenden ellos, aprendemos nosotros también en esto lo que es la interacción entre distintas instituciones que son tan diferentes entre sí y aparte compartirse un momento distendido, de trabajo, pero de forma relajada y distendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!